La cosa de mí no sé, todo lo ha querido No sé ni cosa suya, que no hay tanto en el mundo La cosa de mí no sé, todo lo ha querido No sé ni cosa suya, que no hay tanto en el mundo La cosa de mí no sé, todo lo ha querido La cosa de mí no sé, todo lo ha querido No sé ni cosa suya, que no hay tanto en el mundo Todo el sentido de mí no sé, todo lo ha querido Me da un pueblo salvado, ayúdame en el cielo Y en el simbol y en el escudo y en el barrig答é Porque yo soy el barrigo de la vida, ayúdame en el cielo Me da un músico, responde en el dolor Y no hay nada más con el carácter, ayúdame en el cruz Lo que toca el mundo, me cima de la razón y segura Disculpa tu señor, pero yo soy sincero Si te vas a probar, me voy a dejar de pasar De tanto al sombrero De la luz a la luz De la luz a la luz De la luz a la luz Es una pasión de verdad en mi corazón Sigue perdiendo el ritmo y no se ha perdido en mi corazón Cuando se rompe, no se rompe, no se rompe, no se rompe Pero sin dormir, que por mi deseo, se lo he mostrado Y peinado del solero, ahí no me lo he hecho Te llamo sin miedo, que no se rompe Pero sin dormir, que por mi deseo, se lo he mostrado Y peinado del solero, ahí no me lo he hecho Está bien, sin dormir, que por mi deseo, se lo he mostrado ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh!